Gracias señor presidente, vengo a esta tribuna a presentar reserva a los artículos que se discuten en la minuta al texto constitucional. En un acto de ejercicio republicano en congruencia, responsabilidad y sentido social con las causas del pueblo de México, es que se presentan las siguientes reservas a disposiciones contenidas en nuestra Carta Magna en materia energética en los siguientes. Artículo 25, el Estado mexicano en su esencia más pura es el encargado de la trayectoria de los recursos, de la rectoría de los recursos en materia energética, por ser estos de carácter estratégico en el desarrollo interno y de competitividad internacional. Con la presente minuta que llega esta soberanía de la colegisladora, se diluye, se termina, se agota en todo sentido esta rectoría al desnacionalizar el sector energético, principalmente en el petróleo y en el tema eléctrico. En un Estado nacionalista los bienes los conserva siempre la nación, pero este proyecto pone todos los recursos en una franca desventaja competitiva, por lo que desde nuestra responsabilidad como representantes populares nos oponemos a que se reforme el presente artículo 25 constitucional en su párrafo cuarto, ya que sólo atiende a intereses de capitales privados y a una cúpula facciosa del poder que muy poco o casi nada le preocupa al bienestar colectivo. Hoy, de cara a la nación y ante la cerrazón a debatir el tema, por demás importante y fundamental en donde se encontrarían discrepancias, pero también justificadas razones. Si realmente lo que hoy nos ocupa fuera el bienestar del país, lamentablemente no ha sido así. El pueblo de México está siendo testigo y juez de la ignominiosa alianza que han hecho en esta legislatura para aprobar de manera contundente, sin discusión alguna esta reforma del Ejecutivo Federal. La historia no los absolverá a todos aquellos que han votado hoy, todo lo contrario, el juicio de la misma los espera a ustedes y a sus generaciones por venir. En un acto de gran responsabilidad con el pueblo de México y el futuro del mismo, hago la reserva del presente artículo 25 para que se mantenga el texto original de la Constitución y se mantenga el espíritu del constituyente de 1917, que costó tantas vidas y que es columna vertebral, que le dio paz y tranquilidad al México por revolucionario, sí a la modernización, pero nunca a la desnacionalización de los recursos energéticos que sólo vulneran nuestra soberanía. Artículo 27. La iniciativa de Peña Nieto atenta con la base del Pacto Nacional de 1917, cancelando la propiedad de la Nación en los bienes del subsuelo, suprimiendo el concepto de dominio eminente por parte del Estado, así como a la explotación y beneficios exclusivos de los bienes encontrados en el mismo. Ahora, con este proyecto, los bienes del subsuelo serán sí del Estado mexicano, pero al salir a la superficie podrán ser sujetos de enajenación por parte de los particulares, rompiendo con la rectoría del Estado en materia de recursos energéticos. En razón de la renta petrolera, con la minuta, se entregaría a corporaciones y empresas transnacionales, principalmente en transferencias de las mismas a través de contratos como los de productividad compartida. Es decir, que las utilidades de la cadena de producción de los recursos energéticos en porcentajes que no se especifican en el proyecto, cuáles serían los mismos, el Estado estaría sujeto a pagar ese porcentaje, disminuyendo con esto su utilidad y ganancias, ya que en este escenario tendría que destinar para pagar las obligaciones referentes al gasto corriente, gastos de operación y los gastos generados al contratar ahora con particulares. Cuando siempre ha venido de manera directa, con ganancias netas propias. Con estos efectos, por demás desventajosos en la apertura a la competitividad y a la baja en las utilidades, el sector energético comenzaría a vender sus activos, a adelgazar su base laboral y daría paso a un eminente rescate de capitales privados, abandonando el impulso del desarrollo y dando paso de manera paulatina a los intereses del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, es que se debe reformar el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, por lo ya antes mencionado y que quede en su texto original la redacción del artículo en comento. Artículo sexto transitorio. Elimina la necesidad de que Petróleos Mexicanos acredite que cuenta con las capacidades técnicas financieras y de ejecución necesarias para elaborar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva en un plazo para la solicitud de adjudicación a 60 días naturales después de la entrada en vigor del presente decreto. Eliminar también la posibilidad de que las actividades extractivas puedan ser realizadas en profundidades distintas. Las áreas superficiales de asignación, cuando deberán ser exclusivas, independientemente de la profundidad a la que se localicen los yacimientos de hidrocarburos. Por lo que proponemos en esta reserva, a este artículo sexto transitorio, se ha suprimido, ya que con este hecho comenzaría el desmantelamiento de la llamada empresa del Estado, al no contar ni con el tiempo y menos con la infraestructura para ser competitiva ante empresas privadas. Mi voto fue en lo general, fue en contra, porque esta reforma está muy lejos de cumplir con las expectativas que le han comprometido a los ciudadanos. Como ya se ha dicho en esta tribuna, ni el precio del gas, ni el precio de los combustibles, ni el precio de la energía eléctrica van a ser más baratos. Por el contrario, quienes se han comprometido con eso quedarán en deuda con la Nación, como lo han hecho en otras diversas privatizaciones que aquí ya se han explicado, como por ejemplo con el sector ferroviario, prometieron la misma competitividad, prometieron la misma modernización y hoy el sector ferroviario está prácticamente anulado en este país. Con lo que acaban de votar hace unos minutos, han entregado a manos privadas, a manos extranjeras, la soberanía nacional, el futuro de las familias de México, el futuro de nuestros hijos. La discusión es evidente que no se está dando, ni siquiera se ha respetado el proceso legislativo de darle primera lectura a la minuta, enviarla a comisiones y que se pueda discutir. El procedimiento para las reservas que estamos siguiendo también es un procedimiento violatorio. En un solo acto, en un solo llamado a tribuna, aunque sean varios artículos, se quiere que se presente en un solo momento y eso no es posible, es violatorio. El procedimiento correcto debería ser estar discutiendo artículo por artículo con sus diferentes reservas para que a todo mundo nos quedara claro qué es lo que estamos discutiendo, pero principalmente a los ciudadanos. Estamos discutiendo un dictamen a ciegas, un dictamen que se puso a discusión a unas cuantas horas de haber llegado de la Cámara colegisladora. Por eso mi voto será en contra en lo particular también. Muchas gracias.